¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Al salvar nuestra vida! ¡Que todos crean! ¡Que todos crean! ¡Que todos crean! ¡Al salvar nuestra vida! ¡Que todos crean! ¡Que Cristo ya vive en mí! Sigue la alegría, sonríe, sonríe y con principios. Todos crean los niños que nos duelen. ¡Vamos, sonriamos! Y levantemos las banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. En mi corazón no hay banderas de amor, en mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor. Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo, juntos, juntos. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Amén. ¡Gracias!